¡Qué graciosa! ¡Qué graciosa! ¿Por qué no hablas con tu papá y le dices quién es tu verdadero novio, por favor? ¡Ay, Dante, Pichi, no seas modesto, mi amor! Ya hablé con papá. A ver, ¿y quién puede ser sino vos, mi novio? ¡Macho mío! No me interesa que quieras hablar conmigo. No tenemos nada que decirnos vos y yo. Te equivocás. Yo tengo algo que decir. Bueno, a ver. ¿De qué demonios querés hablar? De pedirte disculpas. ¿Qué? Mira, Junior, no es bueno que los hermanos estén peleados. Yo voy a dejarte el camino libre con Eva. Ajá. Voy a dedicarme exclusivamente a los negocios. Me parece muy bien. Para mí no es el matrimonio ni nada de eso. Lo mío es dólares y negocios. Bien, bien. Bien. Eso. Muy bien. Vamos. Se ha vuelto a portar muy bien, caballerito. Ahora toma toda la mamadera... Y después hace un noni, noni grande. Sí. ¿Y doctor? Y va y viene. Cuando parece que va a andar bien. Tiene una recaída. O una otitis. Como ahora. Pero eso... ¿Qué es? ¿Qué es lo que tiene? Eva. Por favor. Tranquilícese. Lo sabremos mañana con el resultado del análisis. ¿Usted cree que puede... Que puede ser grave? No, no, no sé. Hay que esperar. Pero tenga fe, Eva. Tenga fe. Ya se lo dije. Charlie es un chico muy fuerte. Sí. ¿Quiere explicarte? No tenés nada que explicarme. Lo que vi fue bastante claro. ¿Claro? ¿Cuándo? Yo quise hablar con vos. Y saliste corriendo como me. Sí, sí. Salí corriendo para no arruinarte el estofado. Yo no tengo ningún estofado. Soy vegetariana. Mira, querida. La verdad es que me decepcionaste. Resultaste flor de loquita vos, ¿eh? Con tu carita que yo no fui. Y al final terminás en la cama con Tomás. Doctor, nos hablamos, eh... Ah, no, ¿podrías acompañar al doctor? Sí. Nos hablamos con él. Hasta mañana, Eva. Hasta mañana. Buenas noches. Agustín, ¿podrías acompañarme, por favor? Sí. ¿Cómo sigue? Igual. Hay que esperar el resultado de los análisis de mañana. ¿Para qué me llamaste, Eva? Para saber por qué Ana María tuvo que darte ese mamporro. Pregúntaselo a ella. Te lo estoy preguntando a vos. Me puse mal. Porque la sorprendí en el departamento de un hombre. ¿Ana María? No, tiene que ser un error. Bueno, de todas maneras, tal vez se trataba de algún amigo. No, no, no. Ese tipo no puede ser amigo de nadie. Y menos de una mujer. ¿Tan mala reputación tiene? Imagínate. Se trata de Tomás Álvarez Toledo. ¿Por qué te preocupas eso? Sé que no tiene nada que ver. Eso lo sabes tú, pero tu padre no. Y eso a mí realmente me preocupa, ¿me entendiste? Me preocupa. ¿Te tranquilizas un poco? No, específicamente me estás pidiendo que me tranquilice. Hoy no. Me voy a tu departamento. No quiero encontrarme con tu padre. ¿Está claro? Adiós. Estoy en el departamento. ¿A mí va a la leche? Yo le tengo bien todos los problemas del mundo. ¿Por qué? Si me he suicidado, ¿por qué no tienen que meter? A ver, María. Lucía, ¿por qué me hiciste eso? No tengo la idea. Don Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Justamente me iba a despedir de usted. Ya me iba. No, no, no. ¿Cómo no te vas a ninguna parte sin antes decirme qué pasó con la nena? Iba a buscar el portafolio. Escucha bien lo que le voy a decir. Con la nena no pasó absolutamente nada. Se lo juro por la Virgen de Guadalupe. Absolutamente nada. No tengo nada que ver con Lucía. Dante, me encanta que te relaciones con tu suegro, mi amor. No, no, suegro. Dante, esta noche no vamos a poder salir, ¿sabés? Porque me indispuse. Así que mejor nos quedamos en casita, ¿sí? No me indispuse. ¿Cómo decís que te indispusiste? Ay, sí, papá. Es normal. No te lo explicaron una vez al mes. Sí, sí, me lo explicaron. Pero, ¿cómo decís? Me indispuse delante de este patán. Sí, no tengo nada que ver, absolutamente nada que ver. Ni me va ni me viene, ¿me entendió? Y ahora me voy. No, no, no. Vos no te vas a robar. Papá. Vos no te vas a robar. Papá, por favor, vení. Tranquilízate, papá. No tendrás de qué preocuparte. ¿Dónde está? Papá. Papá. O sea que todavía no pasó nada, ¿eh? No te dije que me indispuse, papá. Claro, claro. ¿Qué le quiso decir esta? Espera un poco. Papá, tengo que hablar con vos. No, ahora no puedo. Tengo que hablar con tu hermano. No puedo esperarte, papá. Es muy importante. Muy bien, Tomás. Salite con la tuya. A ver, ¿qué es lo que dices? Soy el hombre de acuarel que entra en Erta. A mí lo sueñes. Papá. Soy la persona indicada. Además de todos los papeles que tenés guardados. Tengo el 12% de las acciones en mis manos. ¿Te dije que soy el hombre indicado? Muy pronto, Erta. Va a ser toda nuestra. Bueno, Blanca, ya me voy. Si llega a llamar el doctor Weinstein, por favor, que me llame urgente al novecón. Quédate tranquila, Eva. Y tenedme al tanto de cómo sigue Charly, por favor. Sí, ya te dije que sí. No, no te preocupes. Hasta luego. Hasta luego, querida. Hasta luego, abuela. ¿Puedes haberla saludado, no? No con afecto, que sería pedirte demasiado. Pero al menos con... por educación. El único saludo que tengo para ella es adiós para siempre. Rosalía, querida. Justamente estaba pensando en vos. No sabía que las víboras pensaban. Muy gracioso. Pero ahora me toca reírme a mí. Porque si no me conseguís la tarjeta de crédito para hoy... vas a ser una ciega, curada por la mano milagrosa de Sor Genet. Me agarró desprevenida, porque cuando Agustín me dijo... que te había encontrado en el departamento de Tomás, yo pensé cualquier cosa. Después me acordé que yo misma te había mandado. Te hiciste la película, igual que Agustín. Pero a él no sé cómo se lo voy a explicar. Tomás, ¿vió señales de vida? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo que estoy haciendo? ¿Cuidando mis intereses? Desde ahora esta compañía la voy a manejar yo. ¿Te queda claro, Colorado? La manejo yo.